Justo cuando creí haberlo visto todo, me encuentro un featuring de super bigote con Drácula. Amigos, resulta que estamos llegando a una ciudad que se llama Valencia, donde el gobernador, según lo que entiendo, tiene una obsesión con los murciélagos. Por eso murciélagos en el túnel, murciélagos en los rótulos. El número para llamar a la policía es 0800-DRÁCULA. Incluso él se percibe a sí mismo como Drácula. De hecho, que incluso por aquí vemos gente que ya está fuera del vehículo, que ya se pone de pie. Porque estas esperas muchas veces pueden llevar desde muchísimas horas hasta días. Hay gente que duerme en el carro esperando su turno para echar gasolina subsidiada. Y de repente me doy cuenta que el presidente de Venezuela tiene su propio cómic, tiene su propia caricatura en la que lucha contra villanos y contra Donald Trump. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Mis panas, por favor, quiero que vean mi cédula de identificación épica. A partir de ahora mi nombre es Polar. Y Polar es lo que voy a ir a consumir porque, amigos, el día de hoy nos vamos para la costa. Lo que entiendo, vamos a pasar por algunos lugares muy interesantes y muy bonitos de Venezuela. Ya estamos saliendo de la ciudad, ya estamos dejando Caracas. Yo creo que ya tuvimos suficiente contexto, suficiente introducción a Venezuela. Nos vamos a conocer otra zona. Nos vamos para Valencia, para la costa, para la playa y a tomar Carúparo. O lo que nos encontremos. ¡Vámonos! Me dicen que cuando se hace un viaje a la zona del país que vamos a visitar la parada aquí, es obligatoria. A lo que entiendo, esta zona se llama Maitana y este lugar también se llama Maitana. Como que los amigos se encuentran aquí cuando van a salir o se vienen sin desayunar y aquí comen. Que es exactamente como andamos en este momento, amigos. Vamos a ver qué le echamos a la tripa. Amigos, este es un momento muy especial en mi vida porque por primera vez voy a probar la arepa venezolana. Que se dice en este país es la arepa original. De hecho, que existe una batalla de toda la vida de si la original es de Colombia o de Venezuela. Díganme ustedes qué opinan. ¿Es de Colombia o de Venezuela? Vean lo que tenemos por aquí. Yo me asusté, la verdad. Me asusté cuando llegué aquí porque dije, ¿qué me recomiendan? Y lo primero que me dijeron fue, le recomiendo una arepa peluda. Yo, tranquila, tranquila, ¿qué está pasando? Resulta que la arepa peluda es una arepa con carne mechada. Eso, pero le ponen como que si quisieran deshacerse de todo lo que tienen ahí. Y además tenemos por aquí malta. Que me dijeron que una arepa sin una malta, mejor no comérsela. Este es un maltín hecho en Venezuela. Así que vamos a probar las dos cosas a ver qué tal. No sé ni cómo entrarle, la verdad. Criminal, fino, salvaje, de acachimba, como ustedes le quieran decir. Demasiado rico. La carne con queso es una combinación deliciosa, pero hay que bajarla. Delicioso, sabe similar a lo que nosotros conocemos como Maximalta. Es puramente eso, es malta sin alcohol, buenísima también. De pana que estaba burda de bueno. Desayunan potente aquí en Venezuela. Antes de poder continuar, vean qué interesante es lo que vamos a hacer. Primero les presento los acompañantes del día de hoy. Hola, otra vez. El señor Fogonix y el señor Alejandro. ¿Qué es lo que tienen aquí? Unas botellitas de elevador de octanaje, de octanol. Esto pasa porque hoy en día la gasolina no está viniendo con el suficiente octanaje para que los carros funcionen bien, pitonean, tienen ciertas fallas. La gasolina falla bastante últimamente. Se dañan las tanques, se dañan las pilas de la gasolina. Y hay que echarle esto porque como vamos a tener un viaje de carretera, la idea es que vayamos lo más seguros posible. Incluso me está diciendo Alejandro que esto que le estamos echando es gasolina de avión. Básicamente gasolina de avión, una pequeña dosis para que le suba el octanaje a la otra. Tuvimos que parar aquí en medio de la calle porque me va llamando demasiado la atención que voy viendo demasiados pueblitos que están insertados en la montaña. Si ustedes alcanzan a ver, se ve el bosque y se ven árboles, se ve todo verde. Y en medio ahí se ven las casitas. Curiosamente, este pueblo en el que paramos se llama San Mateo y es el pueblito en el que vivía Simón Bolívar, el libertador de Suramérica. Estaba viendo que muchos tienen tanques azules, no sé si los alcanzan a ver aquí en estas tomas. Son tanques para recoger agua. Muchos recogen agua llovida y me estaban contando que algunos tienen buen servicio de agua porque están cerca de embalses. Otros tienen que esperar como cada cierto tiempo que les dan agua. No sé bien cómo funciona, me hubiera gustado venir con mucho más tiempo. No sabía que habían pueblitos así tan interesantes. Y también esta pista por la que nos vamos moviendo es demasiado transitada. Vean la cantidad de carros que pasan y está muy bien la verdad. De momento no hemos caído en un hueco por lo menos. Llegamos a la ciudad de Maracay en el estado de Aragua que se caracteriza por varias cosas muy interesantes. Lo primero es que aquí nos encontramos la casa de la moneda. Pero oigan lo siguiente, yo la verdad no lo había notado. Y es que me estaban contando que se llegó a imprimir tanto billete en Venezuela que ya estos billetes relativamente nuevos que se están imprimiendo ya ni siquiera es papel moneda. Ya es como bueno, imprímalo. Yo casi creería que esto lo sacan ahí en una Epson con un papel corriente. También se considera la cuna de la aviación en Venezuela. Esto que tenemos aquí atrás es un cementerio de aviones que me dicen que por ejemplo esos aviones que quedaron ahí los iban poniendo en este lugar. Y les iban sacando las piezas que tenían buenas para írselas poniendo a los nuevos que se les dañaba algo. Entonces fueron quedando aquí. En este lugar fue el primer aeropuerto y el primer vuelo que se hizo en Venezuela. Lo que entiendo aquí es donde se estudia para ser piloto y todas esas cosas. También en Baracay nos encontramos algo bien interesante que no sé si ustedes sabían. Y es que resulta que hay plazas dedicadas a Simón Bolívar en muchos países del mundo. Fue un personaje realmente muy importante, libertador de diferentes países aquí en Sudamérica. Y esta plaza específicamente que está en Maracay es la plaza dedicada a Bolívar más grande de todo el planeta. No hay otra. Mide 34 mil metros cuadrados. Y justamente aquí detrás nos encontramos la Escuela de Militares de Venezuela. Donde viene alguien que quiera ser militar a formarse. Es la Universidad de Militares. Que les cuento algo para los que me ven y no son de Costa Rica o no saben. Para mí es bien curioso, bien diferente ver que exista una Universidad de Militares. Porque en mi país ni siquiera tenemos ejército. Allá somos un país de paz. Entonces no estoy diciendo que aquí no lo sea. Pero entonces es interesante encontrarme una universidad de formación. En el camino hacia Valencia nos vamos a encontrar como 10 peajes más o menos de estos. Que valen a 10 bolívares cada peaje. Son como 30 centavos más o menos. En este en especial andan vendiendo unas cositas que me llaman mucho la atención. Buenas. ¿Qué es eso que tiene por ahí? Panela de San Joaquín. ¿Panela? Sí. ¿Panela de San Joaquín? Claro. Deme una porque necesito consumir eso pero ya. Por favor. Claro, vejá, tomo poste y no vejá, compro poste. No, hombre, ¿cómo se le ocurre? De eso. Estas son palmeritas. Palmeritas de hojaldre. Ah, ok. Esta es la que necesito introducir a mi cuerpo pero ya. ¿Cuánto vale esto? 3 dólares, va. Aquí tiene. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Esas son las tradicionales. La panelita muy llamada que siempre estamos vendiendo. ¿Esa está para comer ya? Claro, todo. Ok, gracias. Que tenga buen día. Igual. Vea este camión con 3 vagones de vacas. Aquí tenemos los dulces. Oigan, qué interesante. Esto se llama panela de San Joaquín. Que a lo que me dijo la muchacha es originaria de un pueblito que está por aquí que se llama San Joaquín. Que ella le llama panela. Yo lo veo como un pan. Y Daniel le dice bizcocho. Entonces vamos a ver a qué sabe. Y esto lo veo como un pancito que son las palmeritas. También vamos a ver. A ver con el pan bizcocho panela. Es como un pancito. Yo lo que tengo entendido. Los bizcochos llevan como queso y son tostados. Entonces lo describiría como pan dulcito. Está bien rico, tostadito, casi duro. Y la palmerita que me parecen las orejitas, creo, del Salvador. Que le dicen orejitas porque parecen orejas. Qué delicia, por Dios. Sabe muy, muy parecido a las orejas que tenemos en Costa Rica. Estamos dejando el estado en el que estábamos. Y estamos llegando a Carabobo. Me dicen que aquí nos vamos a topar algo muy interesante. Ah, vean, murciélagos en la entrada. Vamos a hacer una pausa, amigos míos. ¿Qué es lo que acabo de ver? Iba pasando por un peaje y de repente veo yo una figura del presidente de Venezuela. Pero la vi un poco diferente. La vi como caricatura y como con superpoderes. Y de repente me doy cuenta que el presidente de Venezuela tiene su propio cómic. Tiene su propia caricatura en la que lucha contra villanos y contra Donald Trump. Vence a los Estados Unidos en una caricatura que no sé si la transmiten aquí en la televisión o qué. Pero me pareció bien curioso. Nunca me había encontrado algo así. Que el presidente del país también es un superhéroe. Los niños podrían perfectamente crecer viéndolo como el Superman de Venezuela. Se llama incluso Superbigote. Aquí voy a ver si encuentro algunos videos para dejárselos por ahí. ¿Sabían ustedes eso? Justo cuando creí haberlo visto todo me encuentro un featuring de Superbigote con Drácula. Amigos, resulta que estamos llegando a una ciudad que se llama Valencia. Donde el gobernador, según lo que entiendo, tiene una obsesión con los murciélagos. Por eso murciélagos en el túnel, murciélagos en los rótulos. El número para llamar a la policía es 0800 Drácula. Incluso él se percibe a sí mismo como Drácula. Y ojo, esto no lo hago riéndome, sino más bien impactado y asombrado. Así es como se representa el gobernador, que es de apellido Lacaba. Se representa como Drácula. Y este de aquí es el Superbigote del que les hablaba. Es una caricatura de Maduro. Pero esto no solo queda ahí. La obsesión con los murciélagos lo ha transformado todo. Incluso esta plaza en la que nos encontramos es la Plaza Drácula. El camión que recoge la basura se llama Trash Drácula. El bus se llama Trans Drácula. Absolutamente todo ha cambiado. No es una broma. Incluso estuve leyendo que los carros normales de policía los cambiaron por unos carros como tipo carro fúnebre. Donde atrás les pusieron un calabozo que exhibía a los malandros, a los delincuentes. Porque ese era el carro, me imagino, que usaba Drácula en las películas. Entonces él quería usar el mismo carro que Drácula para atrapar a los malos. Qué increíble. Parece salido de una serie, pero pasa aquí en esta ciudad de Venezuela. Además vi como que el gobernador es medio influencer, se lleva bastante bien con la gente y lo sigue bastante gente. Entonces leía que cuando hace un live pone una batiseñal en una montaña para que sus seguidores sepan que está haciendo un live. Así que creo yo, díganme ustedes, podríamos decir que llegamos a la Transilvania de Venezuela. No puede ser, lo encontramos amigos. Esto es un Transdrácula. Va pasando aquí atrás de nosotros. Sí es real, yo nada más lo había escuchado, vean donde dice ahí. Y ojo, además de todo este tema de los murciélagos, realmente sí está hermosa esta ciudad de Valencia. Hay bastantes zonas verdes, bastantes espacios así como este. Se ve que la ciudad está bien cuidadita, se ve bien limpia, hay muchos restaurantes. Y la temperatura es agradable. Ya usted se mete en la sombrita y es bien agradable caminar por aquí. Vamos a hacer una prueba y es que me comentaron en Caracas que fuera de Caracas todo era más barato. Entonces entramos a un lugar que se ve fino, la verdad. Se ve así tipo Starbucks, un edificio con una arquitectura increíble. A ver cuáles son los precios, a ver si nos sale más barato que comer en las Mercedes. Y también no sé si escuchan algo bien fuerte que suena al fondo. Es una planta eléctrica porque toda esta zona está sin electricidad en este momento. Confirmado amigos, la verdad es que sí está demasiado barato comparado con Caracas. Porque los precios allá sí están bien caros. Imagínense que aquí esta hamburguesa que están viendo nos costó como 6 dólares y este ensaladón como 7 dólares nada más. Imagínense que con 20, 25 dólares comimos full los tres con bebidas y todo. Y allá en una zona de la fresa de Caracas con 70 dólares apenas comimos Fogonix y yo nada más con vaso de agua. Y algo que me pareció bien divertido aquí en Valencia que tuve que pararme a verlo es que hay una mini estatua de la libertad. Y me están diciendo que es una estatua réplica de la Real que incluso la hizo como un discípulo del que hizo la Real que está en Nueva York. Y al puro frente de la estatua nos vamos a encontrar con algo que he visto a lo largo de todo el camino. Las colas para cargar gasolina. La situación es la siguiente. Resulta que aquí atrás tenemos la gasolinera. Y aquí en Venezuela si usted se inscribe como en un programa que tiene el gobierno. El gobierno le da 120 litros de gasolina al precio de un bolívar el litro. Lo que significa que 100 litros de gasolina le quedan aproximadamente en 3.5 dólares. 100 litros de gasolina. Y también no solo existen estas gasolineras que tienen gasolina subsidiada que así es como se llama. Sino que también existen gasolineras dolarizadas donde se compra gasolina normal sin hacer fila y vale a 50 centavos el litro. O sea que con lo que usted compra 100 litros de gasolina subsidiada que son aproximadamente 3 dólares. Apenas le alcanzaría para comprar 6 litros de gasolina en una gasolinera privada normal. Para que vean lo que se puede tardar cargando gasolina subsidiada quiero que vean. Ahí está la gasolinera. Por allá empieza la primera fila. Como aquí hay un cruce la fila sigue al otro lado de la calle y le da la vuelta a toda la cuadra. Y después de darle vuelta absolutamente toda la cuadra la fila sigue por acá. Esto no se acaba. Ahí sigue para atrás. Hay carros de carros de carros simplemente ahí parqueados esperando avanzar. De hecho que incluso por aquí vemos gente que ya está fuera del vehículo. Que ya se pone de pie. Porque estas esperas muchas veces pueden llevar desde muchísimas horas hasta días. Hay gente que duerme en el carro esperando su turno para echar gasolina subsidiada. Porque claro para empezar imagínense 100 litros en 3 dólares. Un carro se puede llenar con 60 litros. Se puede salir en 1 dólar o en 2 dólares llenar el carro. Y tomando en cuenta que no todos tienen un buen salario. No todos trabajan en empresa privada. Si usted trabaja por ejemplo para un sector público y gana 10 dólares al mes. Esta definitivamente es la única opción que tiene. Entonces es lo que tiene que hacer. Y según lo que entiendo la manera en la que se echa la gasolina no es la más rápida. Se va echando poco a poco para que no se acabe el suministro tan rápido. Y tarda en lo que viene una cisterna a abastecer la gasolina. Y ojo por cualquier cosa tengo que hacer una aclaración muy importante. Esta gasolinera y toda esa fila que vieron es para echar gasolina dolarizada. No es para gasolina subsidiada. Ya llevando unos días de viaje en carretera. Quiero agregar algo que me ha parecido la verdad preocupante. Al menos para nosotros en este viaje que es turístico y que es un viaje sencillo. Y es que estamos a punto de que se nos acabe la gasolina. Y esta es la única gasolinera que hemos encontrado en kilómetros. Es una gasolinera privada y aún así vean la cola que tenemos que hacer para poder echar. Entonces no me imagino cómo es la situación de la gente que por ejemplo tiene que viajar por trabajo. Que tiene que ir y venir lejos o que tiene que moverse por todo el país todos los días. No sé si tendrán que llevar pichingas llenas de gasolina o ver la manera de tener una reserva. Incluso me contaban que los camiones y todos estos vehículos grandes. Ahora tienen un doble tanque que han modificado los carros para en vez de 100 o 150 litros. Meterle 300 litros para que le rinda todo lo que pueda. Porque no se sabe si en el camino va a estar agotada la gasolina. Al parecer es realmente un problema grave que todavía está por aquí. Claro que sí amigos míos. Quinto y último peaje del día. Pero qué, pero qué es esta tecnología. Algo que no les he contado es que alrededor de todo el camino no sé cuántos retenes policiales nos hemos encontrado. Tal vez unos 20 sin mentirles. No sé ni cuántos la verdad. Son tantísimos. De repente había solo un carro o de repente del todo estaban parando gente. Y ya casi llegando aquí finalmente nos detuvieron a nosotros. Pero todo fue realmente rápido. Si nos revisaron absolutamente todo. Topamos con suerte dice. Todo fue realmente rápido. Si nos revisaron absolutamente todo. Nos abrieron todas las maletas. Vieron todo lo que andábamos. Nos preguntaron para dónde íbamos. Pero más allá de eso. Normal. No nos pidieron pal fresco ni nada raro. A partir de este momento se acabaron las paradas en carretera. Ahora más bien nosotros paramos al que se nos atraviese. Están detenidos chamos aquí. A la derecha por favor. Y saquen absolutamente todo lo que andan allá adentro. Y denme 20 dólares. Algo que nos va pasando en esta calle. Es que no hay iluminación. Como pueden ver no hay faros. Lo único que hay son como estos gatos. Le decimos nosotros para irse guiando. Y ver al carro que va adelante. En caso de que haya. Aquí no llevamos a nadie. Entonces cuando aparece un muerto. Que aquí le dicen policía acostado. Nos lo llevamos así sin verlo. Cuando nos damos cuenta ya le pasamos por encima. Me estoy sintiendo como en casa amigos. Vean el rótulo que me estoy encontrando aquí de pura vida. Y vean qué interesante. En esta ciudad no se alcanza a ver por ahí. Porque está demasiado oscuro. Todo aquí afuera no se ve absolutamente nada. Pero las personas tienen que salir fuera de la casa. Para refrescarse. Porque a lo que entiendo. Como que en la costa es muy común que no haya electricidad. Entonces me imagino. No funcionan de momento los ventiladores. Ni los aires acondicionados. Y aquí estamos ya en la costa. Ya estamos prácticamente en la playa. Todas las personas están afuera en sus sillas. Para refrescarse un poco. Un punto muy positivo. Es que el hotel en el que nos vamos a quedar aquí. En Chichiribiche tiene planta y electricidad. Aire acondicionado. Todo funciona. De maravilla. Como un reloj suizo. Así que amigos míos. Espero que hayan disfrutado este video. Tanto como yo. No se olviden de suscribirse. Compartirlo si les gustó. Y en los próximos videos. Se vienen lugares espectaculares de Venezuela. De los que la verdad se habla poco. Nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy visitó. Transilvania. Y la tierra de Drácula. En Venezuela.